El 22 de agosto de 2019 quedará en la historia de la Casa de la Juventud. Ese día se entregó por parte del presidente Carlos Alvarado la ley que hizo oficial la entrega del terreno a esta organización generaleña. Y es que la actividad fue de mucha alegría. Estuvieron los protagonistas que son los jóvenes. Estuvieron miembros que en algún momento impulsaron la Casa de la Juventud. Al presidente de la república le mostraron un recorrido rápido por la historia de la organización. Hemos preparado para poder también hacer este reloj. Tenemos líderes, subvenidas, subvenidas, subvenidas en todas las comunidades, básicamente. Temas como bullying, temas como... Esto está ordenado en un orden cronológico. Entre otras cosas le damos un minutito, un botón de bandido en el siglo XIX, que no tenía nada. Este es un bien bueno grado de expandir, que también hay una gran cantidad de voluntarias. Hubo palabras de miembros importantes de la Casa. Mis primos, tuve mejor relación con mis primos en diferentes proyectos de la Casa de la Juventud. Y hemos pasado un montón de cosas. Claro está, nosotros no solamente somos la Casa de la Juventud. Sí, estamos cumpliendo una etapa importantísima para la asociación y para la juventud de Pérez Celedón. Hoy con la entrega oficial ya de parte del señor presidente a los jóvenes del cantón de la ley 97.12, que es la ley que dona finalmente este terreno a la asociación y que sin duda nos va a permitir avanzar en el mediano plazo en proyectos importantes para la juventud de la región. En la Casa de la Juventud piensan en grandes proyectos tras la firma de esta ley.